Ahora si chicos, perdonen por esa dificultad técnica que al instante lo tuvimos que reparar Con ustedes ya estamos de regreso con el segundo encuentro de Invictus Gaming contra Team Secret El VO2 donde por ahora la ventaja la tiene Team Secret con 1 a 0 ¿Podrá empatar Invictus Gaming en este VO2? Lo averiguaremos en esta partida que por ahora el tráfico es iniciado Felizmente no muy adelantado Y con ustedes presentando a los que me están acompañando desde el inicio de Coverture en la mañana Es decir, las 10 de la mañana me están acompañando vía Team Speak Son los chicos de XRG Studio, primero que nada está Rodfet, Galileo, Baka Y por ahí está que se nos cuela también Kakashi ¿Cómo están chicos? Así es muchachos, ya tenemos el inicio del segundo juego de este VO2 Entre Invictus Gaming y Team Secret El primer juego bastante controlado por parte de Team Secret Elaborando una buena estrategia y forzando a Invictus Gaming a seguirla Prácticamente como bien dijiste, eran los títeres de Team Secret Porque hacían todo lo que querían que hagan Y les salió a la perfección esa strat A los chicos, al Dream Team europeo Combinado con Norteamericano Y bueno chicos, nos encontramos nuevamente Como decía Dailin, ya en este segundo y último encuentro Invictus Gaming está yendo por lo que ese empate Ya que en la primera partida de Team Secret se la llevó Y Team Secret está tratando de hacer sus tres primeros puntos Ya que en el primer VO2 de este día logró un empate Contra los chicos de Team Ex-Team Malaysia Actualmente Fanatic Así que los chicos de Team Secret como favoritos deben buscar Tener estos tres primeros puntos Y ya vamos a pasar a hablar sobre la fase de Banning Picks Galileo, ¿qué me puedes ir comentando sobre esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, así es Ya estamos un poco avanzados en la fase de Banning Picks Y ya estamos viendo los primeros picks, ¿no? Por parte de Invictus Gaming vamos a ver a esa Queen of Pain Que definitivamente la hemos visto en todos los juegos Esta vez está, luego se pondrá en manos de Ferrari O de repente de Luo, ¿no? El off-nanger de Invictus Gaming Y en el juego pasado estuvo a manos de S4 A ver si es que esta Queen of Pain se mantendrá a la altura del juego pasado Con S4 yéndose por una Vice, primer ítem Que fue bastante extraño para todos nosotros Sin embargo que funcionó perfecto en el juego pasado, ¿no? Y vamos a ver también ese Razor Que definitivamente creo que es un héroe Que podría hacer una buena línea contra un Viper Que es lo que está ofreciendo esta vez Team Secret Le puede quitar todo el daño a ese Viper Y el Viper creo que no sería tan efectivo en línea, ¿no? Como esperaríamos Y por parte de Team Secret vamos a ver ahí al Gyrocopter Y al Viper Y no sé si Kakashi me puede ahí apoyar con unos datos de repente No, 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 no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Continúa, no más Ah, bueno Akashi no puede, no puede casar ahorita Está un poquito indispuesto Así que vamos a seguir con lo que es el draft Vamos a tener ya a lo que es una Queen of Pain Y Razor por parte de Invictus Gaming Y también un Gyrocopter y Viper por parte de Team Secret Ambos equipos asegurando dos de sus cores rápidamente, ¿no? Sin obviando los supports Parece que ahí va a ser lo que... Ahí va a ser la diferencia, ¿no? Bien a ser el Viper, el Gyrocopter y Queen of Pain Eres más piqueados o no son instancias LAN Un comentario que estoy haciendo desde ese momento Estamos... Todos los equipos están ahí en Seattle ya jugando vía LAN El torneo, el lobby es que era esa carrera de LAN Es bastante buena, un bounty hunter Si es que esa Brutmother de Sai se descubre Echar la propia invisibilidad para tener una gema O por qué no Centris Que sería excelente para poderte tú también llevar Este... Solo kill sobre ese bounty hunter O hacer la propia línea más segura, ¿no? Una Brutmother que tiene 8 victorias y 3 derrotas a manos de Sai Y también el Gyrocopter Uno de los héroes que le tiene muy buenas victorias Con respecto a Artisi Que va en la posición de Hard Carry Con 6 victorias y 2 derrotas Así que estamos presenciando Dos de los héroes mejores que maneja este equipo Los mejores estrategias Y es porque tienen la presión de llevar estos 3 primeros puntos A su favor Y vemos ahí un Spirit Breaker Uno de los héroes que ha reincorporado A lo que es el metagame Ya que la agresividad y el espacio Sobre todo el hecho de que es uno de los héroes Bastante tanques Y te permite mantener en posición ahí Con esos respectivos bash Bueno, ese 17% entre comillas No siempre es tan real Y te permite dar uno que otro más Y hacer unos guns O bueno, las rotaciones más ideales Para el equipo que lo está usando En este caso Team Secret Que va a aprovechar esto Para hacer las rotaciones En los primeros minutos de la partida Presionando ahí a la alineación de Invictus Gaming Que en estos momentos Va en el cuarto pick Vamos a tener un Spirit Breaker Roamer Wow Es bastante agresión por parte de Team Secret Hay buena cantidad de lockdown Bueno, con el Spirit Breaker Pero ya tenemos un Bristleback también En Invictus Gaming Un héroe que les va a dar ahí La resistencia necesaria Que más adelante El Razor se va a sumar a esta ¿No? Es este... El Razor también Un héroe bastante duro De matar en late Y de hecho Estar a su costado También al costado de un Bristleback Es prácticamente perder Mucha, mucha armadura Es amplificar el daño físico también Y... Y podrían Podrían de alguna forma Poder contrarrestar Con todo lo que es este Spirit Breaker Como bien dice Vaca Es bastante duro Y el Viper también ¿No? Otro héroe bastante Con bastante resistencia Bastante HP Ah... Tenemos una Brutmower Que más allá de... O sea, que puede haber los ganks Por parte del Bounty Hunter Que se va a demorar En llegar al nivel 6 Probablemente Eh... Por lo tanto No va a haber track La única forma de ganker Lo va a hacer con este... Con estas... Con los Sentries Pero de todas maneras No tenemos un lockdown Eh... Por parte de Invictus Gaming Que les permita Que les asegure... A... Capitalizar Ese gank a la Brutmower ¿No? Y tarde o temprano La Brutmower se va a explayar Siempre hay espacio Para una... Para la Brutmower Van a haber rotaciones Definitivamente Por parte de Invictus Gaming Se van a... Van a querer hacer El fight mandoto Y ahí es donde la Brutmower Va a aprovechar el espacio Ya con cierta cantidad de niveles Se le va a hacer mucho más fácil Poder derrumbar esa tier 1 En la parte superior Y seguir con el push Hasta las Barracas Sin mayor problema ¿No? Tengamos en cuenta Que hay una Spirit Breaker Un Jero y un Viper Y falta un último pick No tienen un Disable permanente Los chicos de Invictus Gaming Ya lo tienen Todavía lo deciden por ahora Crystal Maiden Y Spirit Breaker El support No me lo esperaba Rotaciones como locos Por el Spirit Breaker Crystal Maiden No sé si le pueda seguir el paso Recorremos que su move de Speed No es tan fuerte Como indicamos Tranquilmus Debería ser la primera opción En ellos Invictus Gaming Tomando ahora El Bristleback Para tenerlo Como el rey De la lantera Para que se tanqueando Todos los golpes De Team Secret Bounty Hunter Para hacer roaming Y tener un counter Contra la Brute Madre Por lo que es el truck Como indicábamos Invictus Gaming Ahora debe tomar un support Que pueda darle Primero que nada Creo yo Resistencia O Disable Shaker no estaría nada mal No estaría nada mal Ajá Luego también Podría pensar en Lion También pero Lion Se va a caer muy rápido A manos de la Brute O del Spirit Breaker Lina No Lina Estoy a sacar con Lina Y justo iba a decir Lina Después de que tu dijiste Lion Porque a ver Necesitamos Si quieres matar una Brute Madre Necesitas matarla instantáneamente ¿Cuál es la mejor manera? Algún nook Lion es una opción Por el Finger of Death Pero como te indicabas Es muy fácil De poder matarlo Lina también es fácil De matarla Sin embargo Su Finger of Death No perdón Su Laguna Blade A comparación de un Finger of Death Tiene mucho menos cooldown Igual de daño Y aparte Tiene más habilidades De hacer este nook mágico Dragon Slave Y Life Freak Array En cambio Lion Solo tiene el Impale Y el Hez Que solamente un Disable Únicamente Y la transición En la Lina De su Porta Carry Es mucho más factible Para el equipo Y aparte Aporta mucho más Que una transición De Lion Entre comillas De su Porta Carry Porque el propio Lion No tiene esa facilidad Que tiene la Lina Para farmear El problema de esto Es que me parece De Aura De velocidad Y creo que va a ser Bastante fácil Para poder evitar Ese LSA Sin ningún problema Creo que van a tener Un poco de problemas Con los TPs A la hora de que Intenten iniciar Secret Va a estar Consciente de esto Y va a poder retirarse Con un TP Creo En cualquier momento Bounty Hunter Ya localizó A Sebrutmar Que va a estar Dejando una web Para poder conseguir Esa Bounty Run O más que nada Escautear Por a lo lejos Mientras tanto Para presentar los equipos Tenemos a Invictus Gaming En la sección De Dire AXE Con lo que es El Bristleback Bounty Hunter En las manos De Fate Razer Junto con Ferrari Queen of Pain Para Burning Y finalizamos Con Lina Y Chuan Por parte De Team Secret Vamos a tener Al Capitán Del Equipo Papi Con la Crystal Maiden Ya bastante conocido Con esta heroína Por parte de Sai Vamos a tener A la Brut Mother Ahí encima De esa montaña En la línea de medio Vamos a tener Ya al campeón Del International 3 S4 Con el Viper Y los dos últimos Van a ser Kurovki Con el Spirit Breaker Que lo estamos viendo Romer En estas dos partidas Y por último A Artisi Con ese Jairo Copter Yendo en posición 1 Ya lo vimos Artisi con el Jairo Copter Del juego Contra El Contra Fanatic Perdón Casi digo el GD No les fue También digamos Pero el momento De que Ahora No sé si se vaya a repetir La historia Contra Fanatic Que es Invictus Gaming Que podría darle la vuelta A esta partida Y terminar empatando Mira lo que está haciendo Papi Está haciendo la de Courier Ajá Está haciendo la de Courier Literalmente Ha agarrado el Courier La otra vez a la Tier 3 Se ha cogido los ítems De S4 Y se la está llevando Personalmente Es que más que nada El motivo es ese Si tienes a un botejote De enemigo Tienes que estar Precavido Con el Courier Y ahora pues Ferrari Está casi en coma Ha robado buena cantidad De daño 35 Va a poder darnos Las hits Así ha recibido Buena cantidad de daño Por parte del Frostbite Y también del Potion Attack De S4 Mientras tanto En Buerba Una línea Una línea Una línea De línea Junto con la Queen of Pain En contra de un Geocopter Y a lo lejos Un Spirit Break Que va a ser un pull Pero le ha cancelado El campo de pull Así que no problema En Toplane Obviamente el counter Junto con lo que es La Brute Mother Bristleback El spam de Queen of Pain Le va a dar la ventaja De esta partida Bolobling Que se hace la grande Posiblemente Lina en problemas Ahora es Artis Y Reiklis Por lo que Desaparece Pero también Chuan muere 1-1 el marcador Y Fate También reingresa A poder darle Un par de hits Pero no No es suficiente 1-1 el marcador Muere El Geocopter Muere Lina Cambio de support Por carry Y el favor Para los chicos De Midlands Gaming Este cambio Y Pavi Que tiene 44 juegos En toda su carrera Profesional Con esta Crystal Maiden 33 victorias Y tan solo 11 derrotas Así que habla muy bien De la capacidad De este jugador Con este héroe La verdad que lo que Está haciendo Secret Últimamente Bueno Lo que ha sido Del inicio del día Es utilizar héroes Bastante Bastante peculiares En roles Bastante peculiares También La Maiden No es No es nada nuevo Que la Maiden Vaya a Hugla Y que haga ese trabajo También de support Pero Wow No todos los equipos Lo saben usar Como lo está haciendo Secret Y eso es lo que Llama más la atención Por lo general Cuando vemos una Maiden Suele ser un Fate Porque suele ser La carna Este Perdón El héroe favorito O el héroe que va a caer Bien rápido El carry enemigo Y sin embargo Si quieres Los armó bien Yo creo que Depende mucho De la agresión Si tienes una línea Que puede estar controlada De maravilla Tranquilamente Puede ser una Crystal Maiden De jungla Pero ahora Como puedes ver Está de buena línea Artesía va a terminar Cayendo de vuelta Porque estaba Que la esperaba Y Fate Y son 3 contra 2 Y Kuroki puede que Que esté en problemas El S1 le impacta Pueden ir por Crystal Maiden Ahí está el slow Para Fate Pero es el momento De ir para atrás Ni siquiera un Frostbite Es suficiente 1 a 2 Se me quedó A favor de Invictus Gaming Ese L se da Por parte de Chuan Muy bien puesto Ahí estuñando Al Jairo Creo que Impacta sobre Kuroki No se lo recuerdo muy bien Y permite darle la vuelta Llevándose el kill Muy muy importante Sobre Artisi Y Y si Como decías También Decía Galileo El pick de Bueno El draft de Invictus Gaming Es un poquito greedy Pero Enfrentar a la Brutmover Con el Brutselback Es la mejor decisión Acá en la escena local Lo hemos visto bastante Evidentemente El nivel es diferente Pero hemos visto A Avengers Enfrentarse a Brutmovers Y controlarla Con el Brutselback Estar ahí Todo el tiempo Que la Brutmover Está ahí Después de 25 minutos Ese Brutselback Está muy muy armado Porque tranquilamente Con el Brutselback El skill Y las La Skull Spray Puede farmear Puede llevarse las arañitas Puede llevarse la ola Tranquilamente Soportar todo el daño Que te pueda hacer Una Brutmover Y defender Tu tier 1 Hasta a veces Los vemos cortando líneas Ambos héroes Pero vamos a dar un charge El spam de Cool Spray Con el spam de Spay Listo de más Llega la daca espacial Llego el Spray Brecken le impacta el cuerno Pero Nada Simplemente es para farsear Es bien difícil Matar a un Brutselback Y si no tienes nivel 6 En Kuroki Va a ser bastante complicado La Brutmover Tampoco puede hacer nada Necesita ese Unseisable hunger Para poder tener El daño extra También ese lifesteal Aún así Me parece que va a ser Bastante complicado Poder matarlo El Brutselback ¿No? Si es porque Cagarin mio No Va a sobrevivir todavía Pero llega ahí La pared está al medio El Viper murió Aparece por el Shadow Strike Únicamente Ok Jure que le iba a denegar Si quiere algo Y ahora Ferrari Apunta a matar a Papi Si se da la gana Lo encuentra Hit Murió 2 hit Nada más Murió Ya está Llega el Spray Breaker Poder escapar El Slow No El golpe es muy fuerte Aparte de Kuroki Termina muriendo Razor también 2 a 4 El marcador A favor de Invictus Gaming Todavía Este guarda acá Bastante popular En la línea de medios Últimamente Colocarlo en esa posición Un poquito más arriba Te asegura La vista De las rotaciones Por parte de los TPs También este En qué parte Si está un poquito más atrás De la Tier 1 Y es poco probable Que lo de guardeen ¿No? Por lo general Suelen poner el guard En la parte de abajo Del río O en el segundo En el segundo escalón De High Round Para poder ver Si está en el otro lado Del mapa ¿No? Pero muy bien puesto ahí Los va a permitir Bastante visión Ahora mira Cómo saca C4 Le impacta El charge No, no lo digo De hecho Le robó 63 de daño Y este tipo De counters Contra un Viper En Razor Es buenísimo No puede farmear Nada de C4 Ahí El maker Se va a demorar Definitivamente Le está yendo bien A Ferrari Con ese static link La movilidad De ese 4 Es muy bajita Por el momento Entonces no se puede Deshacer tanto De ese static link Lo más rápido De lo normal ¿No? Bien controlado Por parte de Ferrari Jugando el Razor El Razor Que es muy bueno También en la línea Es casi tan bueno Como el Viper En el uno contra uno ¿No? Y Artigio Sigue cayendo Artigio Sigue muriendo Más no poder En el Morrowland Ya es la tercera vez Que muere Creo yo Tercera vez que muere No hay espacio A él Y es una muy buena forma De contrarrestar A Secret también ¿No? Artigio Es probablemente Le van a dar el héroe Con poca capacidad De escape Con poco movimiento Debido que los carries Suelen tener Esos defectos Y la movilidad Que tiene Victus Gaming De vuelta Contra Ferrari Activa el último El S4 Son 3-0 contra 1 4-0 contra 1 Artigio Bien me ayudará A simplemente Buscar experiencia Porque hasta Porque ahí abajo No puede hacer nada Todo vale para Artigio No sé que me puedes comentar De lo que estás viendo Galileo Efectivamente El nuevo Artigio Está bastante bajo en farm Le han hecho Un buen shutdown No se puede mostrar Definitivamente Para nada En la línea de Got La Queen of Pain Ya tiene demasiados niveles Demasiado farm Y si es que lo hace Probablemente Regale un kill El bounty hunter Va a estar Como está haciendo Ahora Simplemente acechándolo Estando seguro De donde esté Y la verdad Es que creo que Está bien difícil Si lo juego para Secret No tenemos ahí El Spirit Breaker Todavía con el nivel 6 Aunque está muy cerca No le va a poder hacer nada Prácticamente Al Lugo Que está en la línea de top Haciendo prácticamente Free farm Los supports De parte de IG Son bastante escurridizos Me refiero a lo que es El bounty Y lo que es Chuan Está jugando bastante seguro Está jugando detrás Del Razor Simplemente para asegurar De que este Este vivo ¿No? Sai rotando a medio Y en la parte superior No tiene como Contrarrestar ese Y ahí está Van por línea Raid Click Tone Desapareció Chuan en instantes Buscar un kill más Si Ese puede ser por Ferrari Slow Algo Spirit Breaker Le impacta A una instancia Pero no va a ocurrir El slow Para el pobre Razor Y ahí está Van ahí Por tierno en medio Aparecer Todavía no se ha subido El skill Entonces no Si, si, si Dejera que De nieva no Era el deslug De las Spirealys Nada más Sai se ha venido Desde top Y la más no poder Es evidente ¿No? Porque le tienen que Crear un poco más De espacio For Tizzy Sabemos definitivamente Que él es La primera posición De lo que es Secret Y es el que termina Llegando al equipo En la espalda ¿No? Es el que termina Con el más alto Network El que termina Haciendo todo el daño En las teamfights Y creo que le tienen Que seguir consiguiendo Espacio Sin embargo También este Creo que lo que ha visto Bueno de manera Secret ha visto El line up El line up de IG Es bastante Gris Entonces Creo que nosotros También nos podemos salir Con nuestra Y tener a la maiden En la jungla ¿No? Están ahí con la maiden En la jungla Tener una speedbreaker Que sinceramente No es una Que necesite mucho farm Pero con unos cuantos Un poco de suerte Se podría decir Puedes conseguir Ítems De repente unas threats Te van a ayudar Bastante a tanquear más A poder tirar Más hits Y que puedas De repente Hacer unos cuantos Procs De lo que es el bash ¿No? Podría ser excelente Pero ya vemos Que Sai Creo que va a ser Visto Scrauteado Con ese sentry Pero va a estar En una zona segura Pero está Está creando Un poco más de espacio Está intentando conseguir Lo que Lo que de momento Kuroki no puede hacer ¿No? Porque no estamos viendo Que Kuroki Este creando ese espacio Para Artizi Difíciles Ahora ahí viene Un charge Impact a burning Burn of shadows Y nada más Blink para atrás Ya sabes que no va a poder Cancelar ese blink Y va a estar tranquila Esa Queen of Pain De burning Que aún así Tiene Bueno Son 10 minutos ¿No? Muy parecido El juego anterior También Va a ser Muy poco farm Pero Esa Queen of Pain Tiene más espacio Para poder seguir creciendo O lo puede conseguir Mientras tanto En la parte superior El briser va de Lugo Controlando Bastante bien A la brute mod Es buen counter Tone problemas Además quiere hacer Un solo kill Kuroki No le salió Y se lo sale Por la culata Hasta luego Kuroki Le salió el kill Por la culata Le salió el chance Por la culata Lo ha estado agresiado En ambos equipos También Y ahora Ferrari Y tepeando Ray Clay Podrán morir Ferrari Se nos muere A tiempo Buen kill Y ahora va por medio Sí, buen kill Y buena torre También Un Ferrari Que no es de sus seres Preferidos La verdad Tiene tan solo 7 juegos De los 756 Que juega En su carrera profesional En este equipo Invictus Gaming Así que Se refleja un poco Sobre todo Por el marcador Va a 2-3-0 Y bueno Están contra el mejor Héroe Supuestamente Artisi Tiene un alto Winrate Recordemos 6-2 A favor de este Jairo Y está tratando De buscar los espacios Como decían Ahí Está bastante bajo La verdad En el network Pero Recordemos También En el juego Anterior Bastante bajo El Jairo Del equipo De los chicos De IG Y se recuperó Rápidamente Así que Bueno Ya sabemos De la capacidad Que tiene un Jairo Sobre todo Para el late game Y Artisi Sabe de esto La partida pasada También con su Con su Templar Assassin Estuvo algo por debajo Y como Se sorprendía a Renata El hecho de que Pasaron unos minutos Y rápidamente salió Con 2-3 ítems Adicionales Y que hizo que Terminaran con un Bellogon-like Al final de la partida Y pues Hablando de Bellogon-God-likes Por ahora No creo que en la partida Llegamos a algo así Porque se ve muy reñida Posiblemente San Mea Que es Dominare Y podría ser Las últimas opciones De Streak Pero Necesitan Primero Más que nada Obtener un Snowball De oro Ya que Space posee Su track Hace ya un tiempo Atrás Si Ehm Wow Ese daño es demasiado Muchos Spiders Juntas en un solo golpe Y ahí está Y ese Uncapacitating Bite Es bastante fuerte Bastante slow Bastante mischanza Mira Buena cantidad de forma En parte de Ferrari Eso es bueno Se escapó La de Mersi Hay un charge Para la Queen of Pain De Burning Llegando desde lo lejos El Spirit Breaker Lo cancelará No Todavía sigue en pie Blink En 5 segundos Un par de Arriesgado de vuelta Podría morir Laguna Blade Curó ¿Quién? Problemas Es un hit ¿Tú vas? No Sale el Blink Está muerto Puro que el instante Una sobre excesión Que le está costando Mucho la vida Sí Artissi también Debería tener cuidado Balanzar el cooldown Le van a robar también El static link Llega por ahí Es por Empezar a pegar Va a intentar hacer algo Faye Faye llegó a pelear Mientras tanto Lexi Buscando al Kid Lugo Dándolos de alma Y vamos Artissi Nada más Solamente Artissi Sobrevivió el Viper Sobrevivió el Viper Sobrevivió Yo quiero Yo quiero saber Su opinión Para mí Sí que no está buscando Llegar como el mejor En esta fase de grupo Sinceramente Evidentemente Va a intentar llegar Entre los primeros dos Porque creo O primero cuatro Primeros cuatro Porque son los que Mejor se posicionan Si es que no me equivoco En la Winter Racket Los primeros cuatro De cada grupo Pero definitivamente Yo creo que a Secret No le conviene Quedar primero primero Sino entre Segundo, tercero Hasta cuarto Tranquilamente Podrían quedar ¿A qué digo esto? Juegas a media caña No muestras del todo Y Y te reservas Igual también El desgaste mental Aunque la gente No crea Es bastante fuerte En estos juegos Cuidado El Cobra Que dice Flo Batch 1 Llegando ahí Llego Recliqueando No más No poder El daño Se está dando Por todos Y un ultimate Crystal Pero no es suficiente El charge Se efectuó Por mucho tiempo Van a caer Dos, tres, cuatro Van a por un quinto La Queen of Space Se va a escapar a tiempo Y va a obligar Tepear a su base El excelente Uso Del ultimate De papi Doble kill Más que nada ¿Cuánto daño hizo eso? Genial No me sale nada De eso ¡Guau! Fue increíble Las arañitas Combinadas con el ultimate De la Maiden ¿Cómo se derretían Esas horas de Inventus Gaming? No sé ¿Qué me pueden decir Chicos? Definitivamente Creo que una de las Capacidades De Secret Creo yo Muchas veces No es la fase de líneas A pesar de que Siempre hay uno Que otro Que destaca Definitivamente Pero A lo que es Cuestión de ejecución Creo que ahí Son impecables Secret Pa... Perdón Ahí papi Y Kuroki Son dos de los mejores Ejecutores En teamfight Creo yo En cuestión de supports No saben posicionarse Perfectamente Y creo que Artisi También es un Otra vez Una pelea más inicia Artisi Oh sorpresa Se muere Pero llega el Speedbreaker Van a matar a Lina Van a matar a el Mountie Hunter Van a matar a Burnick También Doble kill inside Tres Fuera Por solamente uno Siendo lo que buscan Los chicos De Team Secret 14 a 11 El marcador Y esto No se acaba todavía La masacre Aún puede continuar Es que Invictus Gaming Está cayendo En el juego De Secret De nuevo Están forzando Están provocando Las teamfights Los chicos de Secret Saben que tienen La ventaja En ese aspecto Y que Invictus Gaming No tiene El conocimiento exacto De esa parte Del terreno Entonces aprovechan Bastante bien Esa ventaja Logran matar A los objetivos Poco sean A los héroes Correctos Y logran sacar Ventaja de esa manera ¿No? Definitivamente Si ¿No? Parece que Están cambiando Digamos Rotando la posición A que esta Brutemoder Pueda carriar La parte Tiene una manta Ya Sai en su poder Y En cuanto al Network Tenemos al Viper De S4 Y A Sai primero Sai sobre todo Una ventaja Bastante abrumadora Casi 2000 de oro Le saca el segundo Que es S4 Y bueno Artisi Bastante retrasado Por atrás De los tres scores De parte de los chicos De Invictus Gaming De lo que habla De que esta partida Le está costando mucho A Artisi Y creo que Lo que necesita Más que Más que nunca Bueno Cuando vemos un smoke Es una beca de ¿No? La beca de ser importante Y va a haber un cruce De smokes ahí No Hay un Daz Gemma Algo Para detectar A ese Por el bounty hunter 1 2 3 Adiós al pobre Y huye todo el equipo Vámonos de aquí No fuimos Ya no más Adiós Cuídense Qué bien actúan Esos muchachos Déjame decirte Vieron ese Apenas Los vieron con el rabillo Y el ojo Porque solamente Pasaron por la línea Vieron al bounty hunter Por ahí Dijeron No pasa nada No pasa nada Y pum Lanzan el Daz Y chao Bounty hunter En una Están También En tan buen nivel No creer No creer los candidatos Sería Tampoco es por ser Un fanboy Pero están demasiado Están demostrando demasiado Y yo recuerdo una entrevista De S4 Diciendo No usamos nuestros mejores héroes Porque no queremos que los nerfeen Antes del TI Y wow Están demostrando buenas cosas Porque hasta ahora Muy poco lo habíamos visto A Kuroki De Romer Y las dos partidas Que lo hemos visto Está jugando de Romer Está jugando de support Está completamente Romer Está apoyando bastante Un nivel 1 Desde el nivel 1 Hace un montón Bastante agresivo Más allá de las muertes Del Jairo De Artisi En la parte de abajo Ha estado constantemente Fastidiando Ha obligado a rotaciones Ha quedado El Briezerback Solo en la parte de arriba Más allá de que pueda lidiar Solo contra una Brutmoire Tal vez Hubiesen podido Conseguir un kill Con Teniendo una dual lane En la parte superior Sobre esta Brutmoire Y no darle el espacio Que ya tiene Conseguir una manta En 17 minutos All ring PMS y threats Es bastante rápido Eso Es algo Que Si Es bastante rápido Pero Volviendo a Artisi El tema de que Cómo puede recuperarse Está bien Por abajo Y Kuroki No deja de jolear Un par veces De fusionado Pero otras veces No tanto Así que Es preocupante Mientras está en top Brutmoire Haciendo espacio O esta vez ya Dedicándose a querer Pusher Tienes todos Razer está ahí Para expandir su Plasma Field Necesita a Artisir Que puede ser lo más rare Posible De esas muerdas Que le han dado C No sigo su marcador Una beca Una beca instantánea No estaría mal idea Mientras Mientras Kuroki Kuroki Tiene Esa ventaja Que puede morir No es un core Está más que nada Fastidiando Fastidiando Y mientras no muera Trackeado No es mucha La pérdida Donde si pierde Bastante Secret Es en Artisi Artisi le han dicho No te preocupes Estás muriendo La Brut y el Viper Están que Te van a cargar Por cierta cantidad De tiempo Tú tranquilo Sigue farmeando Juega tranquilo No te estreses Teniendo en cuenta Que más allá de profesional Sigue siendo un joven No te frustres Juega tranquilo Nosotros vamos a seguir acá Pero lo que no tienes que hacer Es no morir Porque vas perdiendo Bastante tiempo A medida que subes los niveles Este tiempo perdido Es fundamental Para lo que va a ser el late Y rematar Y capitalizar Sobre Invictus Gaming Demasiado Pero Creo que ahí Ya es la chamba de Sai Y creo que está Haciéndolo muy bien El Razor no es suficiente Sai está que se lleva Toda la jungla de IG Secret Está Artisi Farmeando su propia jungla La línea de bots Sin ningún problema Todos los héroes De Secret Están farmeando Entonces creo que Poco a poco Van a conseguir esa ventaja En cierta manera Y ya cuando Sai Realmente se vuelve Un problema Y tengan que responder A eso Yo creo que ya va a estar Todo el team de Secret En la parte de top Apoyando a Sai Para hacer una teamfight 5 vs 5 En lo que creo que Tienen muy buenos héroes Tienes a lo que es Un Viper Con Mekans Maidas Que es algo que no habíamos No sé si lo habían acotado O habían comentado Tiene Maidas Y está muy muy cerca Lo que es la Scepter Lo que es Kuroki También un héroe Que a veces Ese porcentaje Es falso Y que podemos De repente verlo Consiguiendo unos buenos Bashes Que efectivamente Siempre hay buena parte De la suerte Y en la línea de topside Va a caer un lagunazo En la cara O podría escaparse Y matar ahí A Ferrari Difícil Pero se puede arriesgar Como digo Se puede arriesgar Se va a ir Lo que es Si Ferrari va a ser Tranquilo en su fuente Ya Que no pande el cúnico Como diría ahí Chesperito Pero Se puede que se caiga atrás Tiene conocimiento Que tiene la manta Así que No se van a No van a paniquear Apenas vean Apenas vean Una copia Ya la han visto Por ahí arriba Ya Wow La parte de abajo Lo van a capturar A Burden Así Con lo último Ya En el último milisegundo Papi logra aplicarle Ese frostbite Y asegurar El kill Sobre Burden Que Burden También está yendo Por la También te la guiaste Yo también Me sigo desconectando No A mi se me colgó La imagen Ferrari La parte de medio Si Se nos muere Ferrari Ahí No me hay que esperar Que se recupe de la imagen Porque solamente Está paralizada La imagen A ver Van a iniciar Sobre Fade Rapidamente Y está en un wikix Si Y wow Bastante Oh wow Oh wow ¿Qué pasa? Si No no Si hay colgada la imagen Si hay colgadísima Ya bueno Nos seguimos con Radio Hype Hype Radio Es la conexión Que tengo De todo TV En serio Espero que mejor Ya no use la opción De retroceder el tiempo Ya Está ahí Está que Que hace trabajo Acá en Secret Sinceramente Está que crea bastante espacio Y no estamos viendo Una típica Wow Una Rally Una Sacred ¿Puede ir por una Rallyance? Si Debe ser una Rallyance Definitivamente Esa sería eso No creo que vaya por una Rally Piedra Es bastante fácil Matar ese Sí Tal vez podría ir por una Rallyance Tal vez podría ir por una Abyssal También, ¿no? Priorizando ahí el daño Que hace sí No Wow Rápidamente en la iniciación Sobreside Apegándose ahí Con el Ultimate Activa la manta El Sonic Wi-Fi Que impacta sobre dos horas Sin embargo no es suficiente Artisi va a caer Y va a perder el Ace Por parte de Fate El Stunt Sobreside Por parte de la Lina De Choan Pero por detrás Va a llegar Kuroki Peleándose contra dos Va a focociar a Burnie Burnie va a linkear Hacia los árboles Y mantenerse salvo Tepeando Va a ser perseguido Ahora Fate No tiene como revelarlo No tiene el DAS Sí tiene el DAS Pero este no va a utilizar Para nada El Ghost Walk Ahora sí lo va a utilizar El Ghost Walk Perdón Se va a mantener tranquilo Pero ya no hay visión Por parte de Kuroki No tiene como Como verlo Utiliza el DAS Nada más para tantear De todas maneras Fate se mantiene a salvo Y va a ir tranquilo Podría encontrarse con el Courier Quiere ir por este Va a lograr matarlo Y le va a denegar No le va a denegar Susana y Yasha Sin embargo Artisi solamente va a caer Si es que no me equivoco No, no va a caer nada más Y va a tener un buen Bueno Va a encontrar un premio consuelo Este Bounty Hunter ¿No? Espera, ¿Premio consuelo? Un Bounty Hunter que va a ir por Meccans Bountiful ¿Premio consuelo? Eh... Sí, matar al... Al Courier Al Courier ¡Uh! ¡Hola! Ya está Llevo al B Ya está Sí, ahí está Y lo peor es que no puedo Protester el tiempo De vuelta Porque no se puede Sinceramente Sinceramente no se puede Pero yo no vuelvo a hacer eso Porque por algo El Network Podic ya está que baja Sinceramente No, lo más atacable fue que Artissi Se llevó el Eji Se llevaron Roshan Secret Lograron matar al Uo En ese Blizzleback Y ahora van a contender Lo que es los Ancients Artissi creo que va a caer Sí, va a caer De vuelta Artissi Dragon's Death Le aguda en toda la cara Y de un plazo civil Desaparece Kill Track número 1 Y Kill Track número 2 Para los chicos de Invictus Gaming Ha muerto el Bounty Hunter Nada más Pero hizo su trabajo Doble Kill Track para Invictus Gaming Y arriba Y arriba Y arriba también Una torre nada más Sí Y yo tiene la Raidance Oh, es buena Raidance Es bastante bueno contra Contra los golpes Se ha recuperado Se ha recuperado muy bien Este, el Jairo Antes de esa Kill Estaba ya En la posición 3 En cuanto al Network Y comenzó muy por debajo De todos los cores De los chicos de Invictus Gaming Así que Está recuperándose muy bien Con claro El espacio que le ha hecho a Sai Que recordemos que está En un Wicked 6 7-0-3 No por nada Es uno de los héroes Que siempre teme Y le banean Los equipos Que enfrentan a Team Secret En serio 7-0-3 Wow Está muy bien Está jugando Hasta ahora está jugando perfecto Este Esta Brutemodder Está obteniendo los objetivos Está creando bastante espacio Para su carry Que le ha pasado muy mal Y está consiguiendo Buena cantidad de kills también ¿No? Sobre todo Es No morir Papi ha comprado otro courier Jeje Creo que Secret ahora tiene dos couriers Pero porque puede ¿Ves? Debe ser No van a esperar dos minutos A esta altura del juego No son 24 minutos Por favor La Radiance hay que llegar ya Para que se empujen más rápido Así que Nada mal Y ahí está Radiance para la Brutemodder Bueno Está ahí Ahí Este Ya vemos Artizzi Con lo que es la Agro Club Muy cerca de lo que va a ser Su BKD Y yo creo que ya Cuando consigue la BKD Va a poder ser Este Un poco más efectivo En las Team Fights ¿No? Pero definitivamente Creo que lo principal Para Para ese Gyrocopter Es tener vida Porque Sinceramente Tienes a Loki Es un brisilada Que no te da nada de daño Todo atraviesa BKD Está haciendo lo mismo Que eso En la partida pasada Ir por Jinza De primer item Si Burning ha hecho lo mismo Y realmente Veamos si es que Eso le puede dar El mismo resultado Que le dio Oh Espégalo por fail Le daban el charge Le tiran de todo El pobre Le hacen un bug Acá de toda la cara Y desapareció En el instante El pobrecito De nuevo Una 6 más potada Creo que hay ¿Dónde? Una 6 más No sé Pero por ahí Ha hecho el click El BKD Y ya la deben haber agarrado Probablemente Si Ya la ha agarrado El Chuan Que raro Wow Y mira Lo que dijo Acá es muy cierto El Jairocopter Está muy muy mal Está Creo que Cuatro mil Cinco mil Hace unos cinco minutos Pudo recuperarse Bueno Ha subido Tres mil En cinco minutos Seiscientos de euro Por minuto Ehhh Me corté de medio Está ahí Ves En dos En uno ¿Quién puede morir Primero es demasiado Es lo Le impacta Ferrari Ferrari explotó El pobre Y lo sigue buscando Con un Sonic Fue de parte De Brunding Y ahí Arrepenten el daño Pero Invictus Gaming Cae en tres Cae en dos Cae en uno Cae en cinco Total Doble kill para Papi Doble kill en el artista Y un godlike Para Sai Sai jugando Fuera de mente Con ese Brutmother Es que parece Es que parece que lo que hace Invictus Gaming Es lo que quiere Que Secret haga ¿No? Invictus Gaming Ataca Secret está Muy muy Este Dispuesto A seguir A seguir La agresión Secret ataca Invictus Gaming Corre Y eso es lo que Precisamente quiere Secret para agarrar Un par de Peacock Van a matar A dos héroes De Secret Secret toma La opción Y se tumba Ciertas estructuras No hay algo que pueda hacer Invictus Gaming Que sea bueno Más allá de los primeros minutos De matar a Artisi Este Eso provoca también De que tenga el farm necesario El Viper Y la Y la Brutmother Para poder aplicar Bastante presión Y evitar más adelante Que Que Artisi Siga muriendo ¿No? Entonces Todo lo que hace Artisi Artisi Secret Lo está haciendo Y lo está haciendo Muy bien Parece que Quisiera que Invictus Gaming Haga eso Y Igual Demuestra mucha Mucha maleabilidad A los chicos de Secret Lo están carreando Artisi en esta partida Sinceramente Esa es su Brutmother Sobre todo Va a ir por el Sky También Esto es lo que estamos viendo Sinceramente Es una Brutmother Que está presente En todas las Teamfights Está presente en juego Generalmente Eso no suele pasar No tan seguido Diría yo Y no es una Brutmother Con Daon No es una Brutmother Con BKB Con Bachel Es una Brutmother Con Manta Es una Brutmother Con Manta Con Raiden Sin que ahora está yendo Por Sky Sky Por lo general Es una Brutmother Que va a ir a Teamfights Con Dagon Bachel El poder De doble courier Exacto Y wow Es que es bastante raro Y Invictus Gaming Parece que también Le ha trabajado a la mente Tanto, tanto Que no saben Cómo lidiar con esto Y ahora solo se basan En una Lotus Todos los chicos De Sigurd Para poder evitar Todo tipo de Single Target El Track El Nassalgu El Laguna Blade Posiblemente Shadow Strike También Shuriken Todos de vuelta Tengo que suponer Que el Link También del Razor ¿Qué hace? Se lo devuelve ¿Tú también Le empiezas a robar? No, no, no El Link No sé si es click O sí Tal vez Creo que sí Creo que es al revés Sí, sí, sí Entonces se regresaría Y sería un círculo Visoso Donde no hay fin Lo que no sabemos Es que si atraviesa BKB Atraviesa a Lotus No sé Tendría que esperar A ver qué onda Por ahora Sai Siento totalmente agresivo Ahí en Border Blade Se lanza con sus copias Ahí le pone Lotus a Sai Están buscándolo Y el condón no curre No pudieran hacer nada Porque sería muy loco A muerto La líder de Sizzate Van a ir Por lo menos Los Ships Digan Kuroki Quieren pelearlo Pero no es suficiente Curar Así a Artisi Vengándose ahí Del Bristleback Mientras tanto En medio que se mueve En la Queen of Pain Cuatro héroes fuera Hay un palo que parte Del Bristleback Pero no es nada que decir Chuan lanza el GG Y Sigrid Toma tres puntos A favor de ellos Mientras que En BKB Ningún punto Dos a cero El marcador de este juego Es increíble Lo de Kuroki Es lo único que voy a decir Me parece Que ha sido Uno de los buenos jugadores Juntos a Sai En esta partida Ambos jugadores Han quedado bastante espacio Para lo que es Artisi No solo eso no Para S4 también Que se fue por esa Maida Para un poco Sacar más ventaja Pero también creo que Hay que darle bastante crédito A Papi Papi Esos Ultimates Estuvieron en punto Creo yo Varias veces Estuvo Es pocas veces La que vemos Un jugador Que aprovecha El 100% La Maiden Es un poco Que estás en jungla Apoyas con tu aura Apoyas a veces A líneas Siempre compras Todos los wards Y cada vez que tienes La chance De usar tu ultimate Lo usas No lo piensas Sinceramente Creo que Muy buen juego Por esos 3 jugadores Creo yo 2 a 0 La verdad Me sorprende Que en 2 partidas Consecutivas Haya tenido Tanto Artisi En la primera Como ahora Sai en la segunda Con un streak Tan alto Y bueno Creo que Dailin decía Que no iba a poder Pero en esta partida Si se pudo La verdad Es uno de los equipos Que puedes Estar hasta mid Hasta mid game Con una brecha Muy pareja Muy cerrada Como lo estuvo En este juego Pero pasa Un pequeño error Cometes Y realmente Se dispara Aprovecha La mini ventaja Que te pueda proporcionar Y logra Una aplastante victoria Como ahora O sea Nuevamente Logrando Una contundente Victoria Contra Invictus Gaming Llevándose Estos 3 primeros puntos Que les hace sumar 4 en su camino A llegar A la Winder Bracket En el evento principal Y pues Esto ya suma 3 puntos más Por él Serían 4 puntos Para Secret Y los resultados De las otras partidas Se llaman Estarán mandando Para poder actualizar La tabla de posiciones De ambos grupos Del día Uno De esta fase De grupos En la Internacional 2015 Veníamos Con la siguiente partida Que si no mal Me equivoco Es la de Fanatic Contra Invictus Gaming No se vean chicos Invictus Gaming Podrá ir Contra Fanatic Ahora Perdió Contra Sigurd Pero tiene la opción De ganar 3 puntos Contra Fanatic Volvemos En cuestión de minutos